Saludazos como papá con las cámaras, compadre aquí en el audio, carnal Saludazos también por ahí especial, los Candies Out of Detailing Dice Carnal, porque ese otro gallo para viajar a lo extraño Y evitar todo lo que está pasando en este mundo Que es tan inhumano Ese carabe moradito que me lleva hasta el infinito Con unas plebes y con mis amiguitos Bien viajados, a veces bien loquitos En los antros o en los reyes siempre me verán bien enfiestado Sea botellas o con otras en la mano Siempre calmado por si hay un atravesado Este gobierno está corrupto, aquí las leyes no te cuidan Mataron compa y les fue mal en la partida Dicen que el Rona te quitaran tu vida Compadín Compadín Saludazos compadín Proma, está viejo Ya dejé muchos amigos, seguiré a mi instinto Antes llamaban, ahora resulta que no existo Ya no me agüito, tengo a Benjamín conmigo No es tan de presumido pero tengo mis gustitos Los deportivos esos son mis favoritos Se te se ve, corren como ninguno La tinta que está en mi cuerpo son las marcas de la herida 99 años que empezó mi vida 99 años que arruinó sus vidas Ya nada a mí me incomoda Ya ofrendí a muchas personas Callando chicos, dominando el amor foda Ya no me pueden pues me toca a mí ahora ¡Aleza compadín! ¡Gracias! ¡Gracias!